La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 6 de junio de 1976, el Club Deportivo El Nacional recibía al audaz octubrino en el Estadio Olímpico Atahualpa. El cuadro visitante se adelantaba en el marcador con gol de Juan Carlos Ruiz a través de un tiro penal. Igualaba para los puros criollos Viniciorrón y le daría la vuelta al partido Fausto Correa en ese mismo primer tiempo. El delantero criollo Fausto Correa marcaba su segundo gol en el partido en la segunda parte. Mientras tanto, Vicente Martínez descontaba para los visitantes. Fabián Paz y Miño volvían a adelantar en el marcador a los criollos. Y dos goles más de Viniciorrón, sentenciarían el marcador por 6 a 2, siendo la primera vez que el Nacional le marcaba 6 goles a los octubrinos. Además, Viniciorrón anotaba su segunda tripleta de su carrera. A final de 1976, el Torito llegaría a ser el goleador de su equipo con 28 goles. Correa 1976. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 41.4 2.1